...mexicana La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín y dirige el maestro Orlando Caín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín. La Adelita con arreglo de Gustavo Martín.